Ay Dios, listo, adiós, listo, ya estuvo, estaba demasiado trigereada, demasiado trigereada, trigereada, tijereada, 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 ay, fue me duele la espalda chicos, ok, vamos al falgais y ya con eso acabamos el directo, ¿Qué me pasa ahorita? Se me han acabado las neuronas, se me acabaron las neuronas chicos, vitatos, tijereada, ¿qué me pasa? Se me acabaron las neuronas.